Buenas tardes a todos Hoy un poquito más tarde de lo normal Pero es que teníamos muchas cosillas que hacer aquí en la planta de producción Y nos atrasamos un poquitín Pero ya estamos listos Para el live del día de hoy Como siempre vamos a esperar que más personas se conecten Para que más público pueda tener acceso a esta clase Y pueda servir a más personas Si para ustedes está bien También podrían compartirlo para que llegue a más personas Y muchísima más gente se vea beneficiada de esos cursos gratuitos Muy bien Tenemos 70 personas Vamos a silenciar los mensajes Porque si no se van a escuchar Vamos con 80 personas Rápidamente vamos subiendo Este Estamos Ya casi sí Hola a todos ¿Cómo están? Vamos a ver qué estamos haciendo el día de hoy Bueno El día de hoy ¿Cómo están? Me llamo Scarlett El día de hoy vamos a ayudarles por acá a Fabián El día de hoy vamos a utilizar lo que es la harina arisol hojaldre Acá en Costa Rica Que conocemos como la arisol roja Pueden conseguirla llamando a 800 harinas Ahí les hablarían con lo que es molinos modernos Y les estarían diciendo cuál es el costo de esta harina De igual manera podrían conseguirlo en lo que es maica En una presentación de a 10 kilos Yo necesito la fórmula Vamos a ver cuántos van Si quieren pueden mandar sus saludos Ya saben estamos en preguntas, respuestas, lo que ustedes gusten Pueden pasar por aquí Muy bien, listo Vamos a iniciar Vamos por aquí ¿Cuántas personas tenemos ya? 131 personas Excelente, parece que vamos a traer mucho público el día de viajes a Dios Bien, primero de todo, darle la bienvenida a todos Que nos están acompañando en live del día de hoy Pues vamos a hacer una preparación Que en Costa Rica es bastante buscada Este, es un poste que se vende bastante A base de galleta Una galleta bastante enriquecida en grasa Lo que hace que sea muy quebradiza Muy desmoronable Y por eso necesitamos unos moldes Para poder hacerlo Porque directamente de una bandeja No podemos levantar esta pasta Porque se va a quebrar Vamos a utilizar unos discos De este No, miren Esos son 25 centímetros, miren De diámetro De diámetro Tratamos de no Ahorita están enlazados Este, tratamos de no lavarlo Súper, súper bien Por el tema de que si no Se nos va a pegar la torta chilena, ¿verdad? Entonces lo limpiamos todos los días Este, y este Se lavan una vez a la semana Pero tal vez no poner solamente con agua Y agua sin jabón Sola agua Para no tener problemas De que se nos vaya a pegar la pasta De igual forma Como se ha explicado En otros momentos Podemos hacer nuestra masa A mano O podemos usar una batidora Por el tema de tiempo Yo voy a usar la batidora Que va a ser muy rápido En este caso Solamente son tres ingredientes Tenemos harina Arizol ojalde Harina para pastelería Tenemos margarina Y tenemos azúcar en polvo Únicamente tres ingredientes Cuando estemos horneando el producto Vamos a ver las Este Los porcentajes de cada uno De los ingredientes Y vamos a contestar las preguntas Claramente también podemos ahorita Ver algunas preguntas Si hay Fabi, verás que no me están saliendo Los comentarios Déjame ver si fue que los Que los Tal vez se silenciaron No tenemos comentarios Qué raro Vamos a ver por aquí Estamos aquí en arreglo ¿Es eso o para comer? Para comer Vamos a ver Es que no tenemos comentarios Extrañamente Voy a fijarme Y mi teléfono Un segundito Estamos viendo Para ver si podemos solucionarlo No tenemos comentarios No podemos leer Ningún comentario Un segundito por favor Bueno esa sería otra opción Para no iniciar otro Para no iniciar otro Y se está viendo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos hacer Simultáneamente Con dos teléfonos Vamos Sí más bien Ahí disculpen Estamos Estamos por acá Bueno Entonces para todos Los que Estaban viendo por acá Los que son los porcentajes Los vemos ahorita Exacto Pero que tenemos acá Tenemos harina, margarina Y azúcar en polvo Únicamente Son tres ingredientes Lo vamos a poner Todos juntos En la cazón de la batidora O También lo puedo hacer En un bowl A mano Sin problema Esta receta Al ser tan enriquecida En grasa No va a necesitar Ningún líquido ¿Ok? Así como está Así como está Porque el aporte De humedad Se lo va a dar La taza Y el azúcar Perfecto ¿Bien? Perdón Hoy tenemos ese pequeño inconveniente Que estamos leyendo Los comentarios Desde otro teléfono Porque no Sí O tal vez Tal vez no Henry Si usted nos ayuda a grabar Y el escenario Se concentra Con los comentarios Sería mucho mejor Aunque Tal vez Sí Yo creo ¿Verdad? O sea O sea ¿No sé No 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 sé Vamos a ver por acá Nos preguntan Sobre los ingredientes De como ya los dije Por ahí Me graba Lo que estoy haciendo Y escario Vale Vamos escario Tienes que hablar Cerca de Sí Puede estar por acá A la parte de Esteban Nos dicen Nos dicen para acá Es que si existen Otro tipo de torta chilena Sí Bueno Existen Torta chilena A base de Tómense ustedes A base de hojaldre El problema es que La vida útil De la torta chilena De hojaldre Es solo de un día Máximo dos Porque la humedad De El dulce de leche Migra A la A la A la masa Y tenemos problemas De que se nos pone suave Vamos a ver por acá Le podemos poner vainilla Si queremos Si quieren Pueden poner vainilla Aunque El sabor más predominante En una masa de estas Va a ser El dulce de leche Si no escuchan bien Nos pueden decir Verdad Y aquí estaríamos Tratando de arreglar Todo junto Como dice acá Entonces Y vamos a esperar A que se forme Una masa homogénea Nada más Perfecto Es normal Igual que Que levante Lo que es la azúcar En polvo Ah si es normal Yo no le pongo Ningún tipo de esencia A esta A esta Este Masa Como les decía El sabor Que va a predominar Va a ser El De El dulce de leche Nos dicen Que como se haría Como hojaldre Ya sería otra receta Diferente Habría que se pasta Hojaldre primero Y montar La torta chilena Un saludo Para todas estas personas Que nos están viendo Ahorita Si ustedes tienen preguntas Si tienen consultas Cualquier cosa ¿Ven que la masa Es bastante Manejable? Es como si fuéramos Hacer galleta Si pero Es una masa Aún más fina Que para galleta Porque Tiene Un 75% De grasa Hola a todos Es mucha grasa Para una galleta Ya pudimos ¿Ya? Si Muchas gracias Para los que nos ayudaron Que quiera Por aquí nos pusieron Un comentario ¿Cómo fue? Hay que alisarlo De izquierda a derecha De izquierda a derecha Algo así fue Ay no vamos a ocupar Más la La batidora ¿Verdad? Disculpen Es que es Para conectar por aquí Eh ¿Geral? ¿Me ayudas un toquecito? Eh Ok Vamos a empezar Otra vez Los ingredientes Son fáciles Tres y ya ¿Verdad? Son tres ingredientes Harina Vamos a usar Harina roja Si Eh Azúcar en polvo Y margarina Y margarina Y eso sería No necesitamos Nada más ¿Por qué? ¿Qué queremos aquí? Lo que queremos Es un tema De textura La textura La vamos a tener Con el montón De margarina Que lleva esto Ok Entonces Vamos a usar Por acá Para las personas Que nos están preguntando El tipo de harina El día de hoy Estamos utilizando Lo que es Arisol Ojaldre Conocida como Arisol roja Que es una harina De proteína baja ¿Verdad? Proteína media Pero con mucha Extensibilidad Esto es especial Como para ser En su momento Es importante Vean Algo Una primicia En este video Espero Máximo A 15 días Espero no más De eso Vamos a tener Disponibles Para ustedes Un recetario Virtual Donde vamos A ver Mucha teoría Y bueno Van a hacer Varios recetarios En el que estamos Trabajando Se llama Masas laminadas Donde van a encontrar Todos los secretos Para realizar Masas laminadas Todos los tipos De masas laminadas Que existen Además de los tipos De harina Que van a necesitar Los tipos de grasa Que van a necesitar Y este También Van a tener Acceso Con un código QR A los videos Que son afines A este A este proceso De trabajo Entonces para que estén Todos ahí pendientes En el Facebook Cuál va a ser La La forma De adquirirlo Este Para que lo tengan En cuenta Yo para Esta Para este disco De 25 De 25 centímetros Normalmente Peso Bolas De 175 gramos Entonces son Bolitas De 175 Exacto Entonces vamos a ir Por acá Puedes decir Que están libras Y Pásame la otra O sea Mejor Pásame la otra Déjame mucho que me ponga Esto en Un gramo Están libras Vamos a ver Que tenemos Por acá Nos dicen Yo tengo discos De un molde De tartaletas Desmoldable ¿Me puede servir? Si Pero tú Tienes 10 Ese es el tema Si Pues la tarta Que vamos a hacer Es de 10 capas 175 gramos Más o menos Cada Cada disco Fabi nos preguntan Por el resultado Cuanto va a ser El costo Más o menos Todavía no Tenemos definido El costo Pero va a ser Muy accesible Para todos La idea es que Todos Todos lo puedan tener Va a ser muy Muy accesible Vamos a tener Promociones Para los que son Seguidores de la página Así que Así que Este Estén pendientes Va a ser Va a ser súper 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 Accesible Para todos Nos dice Por acá Jessica Que las Formularios Que los Formularios Que las Fórmulas Estén en Onzas Si El tema Es que Tiene Como les he explicado La vez pasada Nosotros Trabajamos Con kilogramos Esa es la Unidad de Medio Internacional Si Ustedes Quieren También Bueno Voy a incluir Un Dentro del Material Podemos Incluir También Una Tabla De Conversión Aunque Yo creo Que Ahorita Con la Tecnología Ustedes Bajan Yo Estuve Viendo Hay Aplicaciones De Convertores De De Gramos A Onzas Exactamente Entonces Ponen La Cantidad Y De Una Venda Cuanto Es Sin Buscar En Una Tabla Más Fácil Más Rápido Nos Dicen Por Acá Que Si Estas Harinas Las Se Compran Directamente Con Nosotros No Esas Harinas Vos Las Puedes Conseguir Llamando A Los 800 Harinas Acá Costa Rica O Llamando A Molinos Modernos En Centro América Centro América México Y Ahí Podrían Avisarles O Decirles Cuál Es Sobró Esto Lo Voy a Repartir Entre Todas No Nada ¿Vos? Entre Ahí En Los Demas Países Podrían Consultar Y Les Dirían Qué Tipo De Harina Es La Que Necesitan Porque Todas Las Harinas En Los Países Son Diferentes Nos Dicen Por Acá Hola ¿Por qué Algunas Llevan Maicena? ¿Son Recetas Distintas O No Es Recomendar Son Recetas Distintas Algunas Llevan Maicena Porque La Maicena No Contiene Gluten La Maicena Nos Va A Dar Una Sensación De Que Se Desborona La Boca A Mi No Me Agrada Mucho Poner Maicena Porque Yo Esa Sensación De Que Se Desborra En Su Boca Vamos A Con Mayor Cantidad De Grasa Dentro De La Panadería Profesional Si Estuamos Más A Formo Vemos Que Las Cadenas De Gluten Son Cadenas Largas Al Yo Incorporar Grandes Cantidades De Grasa Yo Voy A Hacer Un Efecto Que Se Llevan Short O Acortamiento De Esto Que Pasa Mucha Dice Yo Compro Un Pan Y El Día Siguiente Está Todo Diloso Es Probablemente Porque O Tiene Muy Poca Grasa O No Tiene Grasa El Efecto Contrario Se Da En Ese Tipo De Masas Por Ejemplo En Las Alfajorras O En Las Tortas Chilenas Que Tienen Tanta Grasa Que Cuando Yo Muerdo Tiende A Desborrarse Mi Boca Porque Las Cadenas De Gluten Son Muy Cortas Entonces La Sensación De Mordida Es Mucho Más Agradable Vamos A ver Por Acá Dice Bueno Por Acá Eso Suelo Hacer Una Bolita Nada Más Ya Dice Para Hacer Una Tuerca Chilena En Dips De 23 Centímetros Y De 10 Capas Cuál Serían Las Cantidades Prácticamente Serían Las Más Básicamente Exactamente Tú Contrastaste Porque Esos Son De 25 Centímetros De Diferencia Serían Dos Centímetros Un Poquito De Grosor Es Lo Que Quítale 15 Gramos A Cada Una Y Listo Dicen Que Por Acá Dice Puedo Perfectamente Utilizar La Si Se Puede Con Winter Pero Puedes Tener Problemas De Que Se Encoja Un Poquito Tal Vez Están Levemente Engrasados Levemente Engrasados Los Griscos ¿Verdad? Y Yo Normalmente Empiezo Con La Mano Si Me Regalan Un Bolillito Yo Para Los Que Preguntan Sobre Las Cantidades Fabito Ya No Las Ha Dado Las Cantidades Las Vamos A Ver Ahorita Para Igual Manera Les Recuerdo Que Los Ingredientes Fueron La Harina Lo Que Fue La Margarina Y Lo Que Fue Azúcar En Por Por Ejemplo A La Muchita Que Trabaja Con Nos Dos Acá A La Pastelera Le Se Podría Congelar Se Podrían Dejar Los Discos Hechos Se Podría Hacer Una Cantidad Un Poco Más Grande Y Tener Siempre Disponible Para Mí Sería De Tener Los Discos Hechos Congelados En El Momento Que Necesito Nada Más Sacar Y Hornar Sacar Enfriar Y Hornar Sacar Descongelar Y Hornar Ok Nos Dicen Por Acá Lidia Tendremos Que Estos videos No Sería Como Material Exclusivo Para Estas Personas Que Adquieran Este Recetario Digital Claramente Todo Tiene Un Costo Normalmente Yo He Estado Cubriendo La Mayoría De Insumos Para Que Ustedes Puedan Tener Los Cursos Pero Claramente Tenemos Costos De Luz Costos De Tiempo De Ingredientes Que Los Estamos Asumiendo Nosotros Con Mucho Gusto Lo Que Si Queremos Es Crear Un Material Donde Estamos Invirtiendo Muchísimo Tiempo A Un Peso Accesible Para Todos Además Estoy Seguro Que Con Tres Tortas Chilenas Que Vendan Con Dos Tortas Chilenas Que Vendan O Con Una Torta Chilena Que Vendan Se Va Recuperar La Centímetros De Diámetro De Diámetro Vamos A Ver Por Acá Nos Dicen Por Acá Yo Quiero Yo Quiero Me Pueden Decir El Costo Del Material Bueno Si Estás Aquí En Costa Rica Cuál Podría Ser El Costo Todavía No Tenemos Formulado Es Que Vamos A Las Promociones Por Eso Es Que No La Idea Es Que Podamos Que La Mayor Cant De Gente Pueda Tener A Un Precio Lo Más Accesible Posible Los Videos Van A Seguir Siendo Gratis Para Todos Listo Tenemos Nuestra Primera Nuestra Primer Disco Vamos Por Ahí Vamos A Ver Si Tenemos Materiales Favi Tenemos 400 Personas Conectadas Excelente Este Es Un Producto Que Se Vende Mucho Si Y Gusta Mucho También Viene Para El Día Del Padre Mucha Gente No Le Gustan Tanto Los Biscochos Pasteles O Queques Entonces Mucha Gente Le Los Ingredientes Que Son Poquitos No No Es Porque En Realidad Este Congelador Frena Todo Tipo De Descomposición Y Como Al no Tener Levadura Pues Es Muy Fácil De Trabajar Congelado Nos Dice Vicky Bueno Se Puede Usar Gold Medal Normal Gold Medal En Centro Bárica Blanquita En República Dominicana Siempre Yo Me Gusta Emparejar Un Poquito Con El Bolillo Nos Dice Por Acá Dice Hola ¿Cuál Sería El Costo En El Que Se Puede Vender Esta Torta Chilina Dentro De Los Materiales Que Ya Hemos Visto Un Poco De Costo Aquí En Un Momento Dentro De Los Materiales Que Vienen Vamos A Hacer Un Exclusivamente De Costos Y Cálculos Matemáticos Esto Para Que Todos Puedan Tener Y También Vamos A Hacer Muchos Materiales Otro Va A Ser Cómo Iniciar Mi Panadería Cómo Iniciar Vendiendo Pan Desde Si es Importante Este Que Los Costos Van A Variar De País A País Verdad De Acuerdo El Costo Las Materias Primas El Precio De Mercado Si Se Lo Puedo Decir El Precio De Mercado Una Torta Chilena De Estas Que Son Para Salen 12 Porcentes Enormes O Para 20 Personas Más O Menos Puedan Dar Los 20 Mil Colones 18 Mil Colones Es el Precio De Mercado No Les Digo Que Es el Precio Que Ustedes Tienen Que Vender Ustedes Deben Sacar Sus Costos Nos Dicen Que Donde Pueden Conseguir Los Discos Bueno Como Esto Se Trata De Ayudarnos Entre Todos De hecho Yo Acabo De Mandar Hacer Un Discos Tengo Un Amigo Que Se Lama Alonso Moya Que Tiene Un Taller En Mi Pagina De La Pagina De El Vende Discos De De Torta Chilena Y Vende Moldes O Si No En Cualquier Lugar Que Vendan Insumos De Este Pastelería Nos Dicen Para Acá No Puedo Hacer Esta Receta Si No Tengo Los Discos No No Porque Esta Masa Es Tan Delgada Tan Quebradiza Ahora Lo Van A Ver Ustedes Que Incluso A Se Me Van A Quebrar Algunos Discos Aunque Tenga El Mayor Cuidado Del Mundo Se Me Van A Quebrar Y Levantar Un Levantar Un Disco De Estos De La Bandeja No Va Ser Posible Se Va Quebrar Todo Poco Bandejitas Para Por El Disco Nos Dicen Por Acá Se Puede Usar Harina Con Polvo De Hornear El Polvo Hornear Nos Va Dar Un Volumen Yo No Busco Volumen En Este Producto Habrán Resetas Que Lo Tendrán Si A Usted Le Gusta Úselo Pero Posiblemente Va A Ser En Proporciones Muy Pequeñas Este A Mi Lo Personal Con Esa Cantidad De Grasa Y Todo Yo No Uso Para Nada Este Polvo Hornear Ok Nos Dicen Por Acá Bueno Para Esperanza Las Bolitas Tienen Un Peso Aproximado De 175 Gramos 180 Con Lo Que Le Puse Al Final 180 Con La Pelotita Que Le Sobra Fallen Y La Dejo Aquí La Esparciendo Entre Las Demás Eso Igual Depende Del Tamaño De Tus Discos Si Son Más Grandes Las Bolitas Van A pesar Un Poquito Más Esto Va Ser Como De Un Mil De Grosor Bien Pero Claramente Si Usted Tiene Un Disco Más Grande O Más Pequeño Tiene Que Jugar Con El Peso De De La Bolita ¿No? Les Dicen Por Acá ¿Puedo Hacer La Masa Más Fruesa Para No Usar Discos Si Pero No Va A ser Agradable Al Parada Para Que Se Sienta Bien Como La Mordida Por Decirlo Así Tiene Que Ser Delgadito Tiene Que Ser Delgadito Por Aquí Están Llevamos Cuantas Cuatro Cuatro Ahora Si lo Quieren Hacer Con Hojaldre Es Lo Mismo Hacen Discos Por Hojaldre Entonces Es La Misma Masa De Hojaldre Que Nosotros Explicamos Si Y Simplemente Que Las Tienden En Discos Si La Hojaldre Se Puede Hacer Sin Discos También Es Más Fácil Este Porque La Masa No Para A mi No Me Me Gusta Mucho Porque Tenemos Una Una Pasta De Una Chilena Una Vida Util De Máximo Un par De Días Porque La Humedad De La Del Dulce De Leche Migra A La Pasta Hojaldre Y La En Suaviza Por Se Llama Torta Chilena Bueno No Tengo El dato Exacto Existe Un Posto Que Se Lama Mil Hojas Otro Se Supongo Supongo Que Sus Orígenes Se Dieron En Chile Pero No Estoy Seguro Si Recuerdo Que De Niño No Soy Tan Viejo Pero De Niño Habían Pastelerías Famosas Como Spoon O La Misma Merallo Que Hacían Sus Tortas Chilenas Y Famosísimas En Los Años Noventas Quizás Cuando Estaba Hoy Nos Dicen Por Acá Yo Antes Los Hacía En Un Molde Al Reves O sea Con Un Molde Al Reves Ajá Porque Te Ocupas Tener Diez Así Tiene Los Diez Moldes O sea Así Vamos A ver También Podrían Intentarlo Hacerlo Sobre Papel Al 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 Tiene Que Tener Mucha Vida Para Que Se Quiebre Verdad Es Que El Tema Está En Saturación De De Grasa Es Se Quiebra Muy Fácilmente Vieron Que Ni Siquiera Tiene Tanta Grasa Que No Lleva Ni Líquido Pero Para Los Que Están Preguntando La Medida De Los Discos Ya Lo Hemos Repetido En Unas Ocas Estamos Con Unos Discos De 25 Centímetros Eso Siempre Hay Que Hacerlo Para Quitar El Mismo Disco Corto Estamos Quitando El Excedente De De Masa Por decirlo Así Para Aca Para Los Que Se Confundieron Un Poco Aca Con Lo De La Masa De Hojaldre Esta No Es Masa De Hojaldre No Esta Es La Que Hay Personas Que Hacen Dos Tachariena Con Masa De Hojaldre Esta Que Estamos Utilizando Es Una Masa De Galleta De Galleta La De Hojaldre Pueden Ver La Que Nosotros Hicimos Si Ahora Importante No Sirve Cualquier Masa De Galleta ¿Verdad? Es Una Masa De Galleta Muy Enriquecida Para Que Se Me De De La Boca Ahora Ustedes Me Dicen Yo Hago Torta Chinera Sin Discos Con Masa De Galleta Si Pero Posiblemente Es Una Masa Galleta Muy Pobre Pobre Me Muy Fácil De Trabajar Pero El Resultado Final No Va Ser De La Torta Chilena Como Estas Dice Por Acá ¿Puedo Hacer Una Torta Chilena Libra De Gluten? Yo Nunca La He 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 Tengo Que Agregar El Gluten Dice Que Va Hacer Daño A Las Personas Pero Que Tanto Mas Le Hará Las Gomas Y Lo Demás Que Agregarle A Las Masas Con Harinas Alternativas Para Tener La Textura De De Como Se Lama De La Torta Chilena Pero Yo He 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 Tener Libre De Gluten No Va Ser Difícil Hacer No Va Ser Difícil Ok Vamos A ver Que Tenemos Por Aca Vamos A ver Que Tenemos Por Aca Dicen Vamos A ver Que Mas Tenemos Por Aca Bueno Los Recetarios Todavía No Están Como Para Cuando Usar El Recetario Yo Espero Que Máximo Máximo Estoy Esperando Las Aprobaciones Nada Más Están Trabajando En El Diseño Va Ser Muy Bonito Y Va Tener Bastante Bastante Rico En Teoría No Va Hacer Solamente Las Recetas Si No Va Estar Lleno De Tip De Secretos Para Que Ustedes No Fallen Además Va Tener Los Códigos QR Donde Va A Complementarse Estamos Haciendo Dice Que Si Se Puede Utilizar Mantequilla Si Bueno Yo Te Soy Honesto Pura Mantequilla Yo No Usaría Porque Ya De Por Si Es Difícil De Trabajar Si Podríamos Poner Una Parte Pero Pura Mantequilla No Lo Haría Sería Complicarme La Vida Y Sería Tendría Que Venderla Si Si Vale 18 Mil Así Con Mantequilla Mucho Mucho Por Acá Se Podrá Usar Discos De Cartón Forrado Con Papel Aluminio No Lo He Intentado Pero La Vida Util De Esos Discos Va Ser De Una Vez Nada Más El Trabajo Que Los Dicen Por Acá Los Discos Pueden Ser Cuadrados O Solo Redundos No Pueden Ser De La Forma Que Usted Quiera Pueden Ser Como En En Ventangulares Pueden La Receta Ahorita Ahorita La Pasamos Vamos A Lo Que Es Terminar De Pasarlos De Rellenar Por Decirlo De Una De Una Manera Bonita Lo Que Son Los Discos Todavía Nos Quedan Cuatro Discos Por Rellenar Vamos A Ver Por Acá Bueno Acá Donde Están Los Discos Que Pocamos Y Ahí Están Vamos A Ver Que Más Dicen Bueno Los tiempos De Hornido De La Temperatura Las Vemos Ahorita Llevamos A Person 180 Ahora Yo A Esto 170 10 Minutos Cuánto 16 Minutos Estamos Donde Es Acá 16 Minutos A 170 170 16 Minutos Nos Dicen Por Acá Si Fuese Sin Disco Se Puede Hacer Una Bandeja Muy Enmantecada O Con Papel Encerado No Se Va A Quebrar Intentenlo Si no me Creen Yo Lo he Intentado No Hay Que Punzar La Masa Ya Puesta En Disco Para Cocinarse Esta No Se Infra Si no Tuviera Tanta Grasa El Gluten Hace Su Efecto Y Se Inflaría Vamos En este Caso No No Necesitamos Porque Tiene Mucha Cantidad De Grasa O Se Puede Trabajar Con Premezcla Para Masas Dulces No Lo Se Nunca He He Si Existe Una Premezca De Galleta Posiblemente Se Se Pueda Ok Para Los Que Preguntan Si Los Discos Están Engrasados Si Se Encuentran Levamente Engrasados Más Menos Ahí Se Ve Donde Está El Brillito Vamos A ver Que Pase Por Aca Ya Nos Falten Menos No Que Ya Nos Faltan Menos Discos La Receta Todavía No La Hemos Pasado Ya Casi La Pasamos Quédense Por Aca Y Ya Casi Las Pasamos Bueno Hola Magdalena Nosotros Hacemos Live Los Que Son Los Días Martes Y Los Días Jueves Si Yo Publique Yo Los Próximos Live En Lo Que Son Tu Pagina Oficial Podrá Encontrar Más O Menos Los Próximos Live Si No Me Equivoco En Jueves Es Pan De Minuto Que Es Un Pan Muy Tradicional Costarricense Un Pan Muy Fácil De Hacer Panides Vienen Alfajores Y Nidos Vienen Diferentes Fórmulas Vienen Biscochos De Maiz Cuanto Fue Que Te Costo Más O Menos Este Los Discos Ahorita Que Los Cotizaste No Se Tiene Que Recuerden Que Este Producto Es Un Producto Que Tiene Un Muy Buen Valor De Mercado Entonces La Inversión Que Hagan Tanto En Utensilios Como En Un Eventual Recetario Se Va A Recuperar Con Uno O Dos Productos Que Ahí Están Los Treinta Y Te Queda El Conocimiento Para Toda La Vida Nos Dicen Cuál Es La Grasa Que Se Usa Para Los Discos Manteca Vegetal Manteca O Si Tienen Spray También Nos Dicen Por Acá Y En Dólares Cuál Sería El Costo De La Torta Chile En Costa Rica En Costa Rica 35 Pueda Ver Unos 35 Dólares 35 32 Por Ahí Aquí Utilizamos Lo que Son Los Grados Celsius Verdad Grados Centígrados Sí Celsius O Centígrados Por Ahí Bueno Dicen Vamos A Ver Nos Estuvieron Preguntando En Varias Que Leí Por Acá Que Decía Que Si Se Pueden Usar Para Hacer Alfajores O Para Hacer Galletas De Mantequita Esta Pasta Para Alfajores Queda Muy Bien Lo Que Pasa Que Tienen Que Tener En Cuenta Que Es Una Masa Súper Delicada Súper Deliciosa Si Verdad Porque Se Te Va A Ponar En La Boca Pero Muy Delicada Bueno Para Los Que No Llegaron Tarde Tal Vez No Escucharon Un Conocido Acá De Fabi Bueno Fabi Va A Poner Número De Una Persona En La Pagina De Una Persona Que Es La Que Realiza Más O Estos Moldes Verdad Yo Voy A Poner Ahí Voy A Compartir La Pagina De Amigo Alonso Que Hace Los Moldes Ahora Ayer Le Para 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 Que Dicen Por Acá Que Se Pueda Usar Harina Suave Si Es Una Harina De Media Proteína De Media Proteína De Más O Menos De Un 9 Por Ciento De Un 10 De 9 A Un 10 Una Harina Mas Suave Me Va Dar Problemas De Que Se Me Desbore Demasiado Vamos A Por Acá Dicen Que Si Las Tornas Chilenas Tienen Que Llegar Siempre Este Tamaño Y Como Les Venimos Diciendo De Ahí De A Poquitos Pueden Ser Del Tamaño Que Ustedes Gusten Igual Si Lo Que Son Ya Nos Falta Solo Uno Lo Que Son Los Tamaños Eso Lo Deciden Ustedes Con Los Moldes Que Posee En Ese Momento Si Lo Mejor Sería Que Tengan Que Tengan Los Discos Por Decirlo Así Por Acá Nos Están Pidiendo Gatos Ilustrados Y Biscochos De Maíz Fabi Que Rico Para Que Tengo La Oca Chagua Donde Van Ahí Está Fabi Metiéndolos Les Recuerdo Que Es A 170 Grados Por Unos 17 Minutos Aproximadamente Nos Dicen Por Aca El Molde Es Mejor De Acero O Aluminio De Acero Te Va A 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 Nos Dicen Por Aca Que Si Van A Ser Tipo Biscocho Palmareño Dice Que Son Un Biscocho Palmareño De Los Que Son Super Amarillitos Si De Esos Nos Dicen Por Aca Que Si Siempre Tiene Que Ser 10 Capas Pueden Ser Más Pueden Ser Menos Eso Es Lo Que Nosotros Le Ponemos Eso Es A Gusto De La Person Yo He Hizo Esta Ahora Ustedes Me Dirán Si De Diez Capas Queda Bien Si Esta De Muy Alta Le Quita Un Par De Capas Si Esta Muy Pobre Le Pondrán Un Dos Tres Más Vamos A ver Con Esta Receta Yo Puedo Hacer Galletas De Mantequilla Si Pueden Alfajores Pero Te Van A Quedar Muy 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 Bonosos Muy Muy Fragiles Y Puedo Usar Esta Mandole Algo Más O Ya Sería Cambiar Completamente La Bajar La Cantidad De Grasa Y Poner Huevos Exactamente Para Darle Un Poquito Más De Estructura A La Más Se Tiene Que Tener Horneados Todo De Un Faro Tiro O Se Puede Hacer En Dos Partes No Yo Mientras Estoy Haciendo Puedo Horneando Verdad Ahorita Este De Igual Manera Creo Que También Depende Del Tamaño Del Horno Que Posee Bien Vamos A ver Un Poquito De Los Cáculos Matemáticos Podemos Irles Hablando Un Poco De Las Harinas Y Mientras Yo Limpio Acá Y De Los Resaltarios Claro Vamos A ver Por Acá Les Recuerdo Que El Día De Hoy Estamos Utilizando Lo Que Es La Harina Arizol Roja O Arizol Hojaldre De Molinos Modernos Deme Un Segundo Para Que Vean Bien Este De Molinos Modernos En Lo Que Es El Salvador Pueden Utilizar Lo Que Es La Harina Espiga Hojaldre Que También Es Necesaria Para La Elaboración O Sería La Más Ideal Para Hacer Esta Elaboración Esta Harina Lo Que Es Larisol Hojaldre Acá En Costa Rica La Pueden Conseguir Llamando A 800 Harinas O Llamando A Molinos Modernos Ellos Les Estarán Indicando Cuál Es El Costo De Cada Uno Y Todo Esto Igual En Lo Que Es El Salvador Si Es En Guatemala Si Es En República Dominicana Bueno En Cualquiera De Estos Países Ustedes Pueden Llamar A Molinos Modernos Y Ellos Les Estarán Indicando Cuál El Recetario Va Ser De Pastas Sojaldradas Pastas Laminadas Primero Pastas Laminadas El Primero Si Pero Vamos A El Recetario De Pastas Secas Pastas Batidas Panes Dulces Masa Madre Demás Son Son Muchas Aquí Fabián Tuve Una Excelente Idea Y La Verdad Es Que Muchos Que Conocemos Pocos De Panadería Pero Realmente Nos Interesa Es Una Buena Oportunidad Para Hacernos Un Libro Que Nos Va A Enseñar Porque Aparte De Tener El Recetario Donde Te Explican Aparte Paso A Paso El Porcentaje Panadero De De Estas Recetas Vas Tener También Lo Que Son Los Videos Entonces Es Más Fácil De Hacernos A La Idea De Cómo Se Hace Para Los Que Aprendemos Viendo Por Decir V Vamos A Ver Que Tenemos Por Aca Tenemos Aca Torta Tenemos Harina Margarina Para Los Que Estaban Pidiendo Los Ingredientes Aca Azúcar En Pue 100% 75% Y 25% 25% Muy Bien Procedimiento Lo vieron Todo Junto Bueno Para Los Que No Lo Vieron Cuando Terminemos El Video Pueden Volver A Iniciar Este Este Video Y Ahí Estará Todo Junto De Un Kilo De Harina De Mil Me Sale Una Torta Chilera Ok Para Hacer Esta Torta Chilera Voy A Necesitar Cinco Cinco Este Latas De Leche Posible Posible Vamos a ver Por acá En Olla Depresión De Tenemos Las Yoha Las Lapas Las Dos Necesitar De 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 Entonces Esto Que Esta Lo Que Esta Esta mano derecha son el que conocemos acá en Costa Rica como el manjar. ¿Ah? Aquí estaban tapadas con algo. Ah, aquí están entonces. Vamos a ver por acá. Aquí ya me las vaciaron a... ¿Aca? ¿Aquí hay cinco? Sí, hay cinco. Ok. Esto es leche condensada cocinada. Lo que conocemos como manjar. ¿Por qué no dulce de leche? Porque ustedes lo prueban y se van a dar cuenta la diferencia. Es otro nivel cocinar la leche condensada. Saben mucho más rico. Ok. Listo. Vamos a ver. No sé si tienen más preguntas sobre esto. Vamos a ver. Dame un momento. Vamos a ver. Nada, nada. ¿La margarina está fría o temperatura ambiente? Temperatura ambiente. Nos dicen para acá. Ahora, si ustedes tienen un lugar muy caliente. Hablamos que sale de un calor ahorita. Yo me siento que estamos como a 30 grados. No, yo creo. Más o menos. Pero, si todavía tienen más calor, les recomiendo reposarla más en frío unos 30 minutos. Antes de trabajar. Entonces, vamos a ver aquí. Si alcanzan todas juntas en la olla, es al mismo tiempo. Si no, diseccionarlas. ¿Verdad? Eso es dependiendo del tamaño de nuestra olla. ¿Cómo te espera? Para allá, para allá. Se fue. Vamos a traer la margarina. Vamos a ver, por acá. Bueno, voy a hacerme para acá. Es que... Ok, venen por acá. Voy a hacerme por acá para que lo vean bien. Ok. Entonces, son harina 100%, margarina 75% y azúcar en polvo 25%. Son 100, son 1000 gramos, es decir, un kilo de harina, 750 gramos de margarina y 250 gramos de polvo, azúcar en polvo. Entonces, para la leche condensada, lo mejor es hacer nosotros el propio manjar, porque el sabor es mucho mejor. Entonces, serían unas 5 latas de leche condensada, más o menos, las que le quepan en la olla, las cocinan y después... Este, por acá. ¿Cuánto peso tiene cada lata? Me están preguntando. Ah, lo sé. Esto es lo que sabes. Como 300 y resto, creo. Sí. Este es lo que sabes, hermano, qué bueno. Sí. Este... Un favorito. ¿Me hablan de las harinas, por favor? Ok, aquí están, por acá las harinas. Cualquier pregunta que ustedes tengan, si no contestarán desde el principio, disculpen, tuvimos ahí problemas técnicos, no estaban saliendo los comentarios. La marca de azúcar no es... es indiferente. Como les digo, podría ser la azúcar en polvo que ustedes tengan, la que puedan conseguir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. ¿Para cuántas tortas nos alcanza esta cantidad? Sería una, ¿verdad? Una nada más, sí. Sí. Una nada más. Nos dicen por acá, por aquí, dice, pero aquí se usó manteca vegetal, ¿cierto? Usamos manteca, pero para mantecar un poquito los molsos. Sí. No usamos en la receta. O sea. Nos dicen por acá, ¿cómo se cocina? ¿En agua? Con agua, sí. Entonces echamos... Ponemos el agua que cubre la lata y le damos 20 minutos. Y le damos 20 minutos. Las capas, como comentamos en momentos anteriores, nosotros ponemos 10, pero ya depende de cómo ustedes la quieran hacer. ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 332 personas. Muy bien. Nos quedan ya solamente 3 o 4 minutos de horneas, más o menos. Y en este momento podemos contestar preguntas. ¿Cuándo lo calman? Vamos a ver, sí. ¿Qué tenemos por acá? Nos dicen, se les echan las latas sin abrir en agua para cocinarlas. Así es. Sí, correcto. Entonces lo que se hace es agarrar la horna de rosera, ponerlas... Así. Ya estoy loca. Perdón. La olla de presión, poner las latas que quepan, cubrirlas con agua, tapar, dejar 20 minutos. Que suene, dejar que suene, 20 minutos. Ajá. Y listo. Si hace mucho calor, lo mejor es enfriarla, ¿verdad? Refrigerar la pasta unos 30 minutos antes de usarla. Antes de extenderla sobre los... Ok. ¿Cuántas porciones salen de esta torta? 12 monstruosas. Ahora las van a ver. Ahora las van a ver y van a hacerles agua a la boca. Ok, vamos a ver. Por acá Evelyn puso la receta. Ya está en gramos, por si quieren verla por ahí. Una porción de torta chilena, el mercado puede dar desde los 4 a los 5 dólares acá en Costa Rica. Una porción. Nos dicen por acá. ¿Es azúcar glas? Sí. Vamos a ver, por ahí está la receta. Aquí la de más o menos. Nos dicen azúcar glas triple A. Azúcar glas cualquiera. Podemos ser la que conseguimos en el supermercado. O sea, la pueden hacer en la casa ustedes. La pueden licuar. Esa es su azúcar. Nos dicen por acá. Si no se tuvieran y todos los discos no se pueden colocar en papel encerado a los discos. O sea, me imagino que si no se tuvieran los discos se podría poner en papel encerado a hacer un tipo disco. Inténtelo. O sea, de que se puede, se puede. De que sea más difícil, sí. Es más difícil. Es que por tema de cuando ya esté horneado, esto se quiebra mucho. Sí, se quiebra demasiado. La leche condensada, nos preguntan que si es de alguna marca. Creo que es irrelevante la marca. Sí, que sea leche condensada real, que no sea sucedaño. Nada más que sea leche condensada real. Nos preguntan acá. ¿La harina con la margarina primero? No, se echa todo junto. Un par de minutos. Nos dicen por acá. ¿Por qué se le hacen los grumos? ¿Ah? ¿Por qué se le hacen los grumos? ¿Grumos? ¿A la leche condensada? No sé. Creo que es a eso. ¿No? No, está bien. Sí. Correcto. Las bolitas son de 180 gramos. ¿Con mantequilla? Ya nos había dicho, pero si querés recordar. Con mantequilla, yo no le pondría más del 25% de mantequilla y el 75% de margarina. Esto por el tema de la estabilidad de la masa. Recordemos que el punto de fusión de la mantequilla son más o menos 29 grados. Ese es el calor corporal del ser humano. Así que con solamente tocarla, la vamos a ver aquí. Se deshace. Se deshace. Se deshace. Se deshace. Nos dicen, ¿Cuál era el peso de cada bolita? 180. Nos dicen por acá. ¿Me podrían indicar cómo saca los gramos y el orden matemático? Sí, me imagino que es el... Bueno, sí. Yo creo que... Bueno, yo ahorita solamente me quedan dos minutos. No me va a dar tiempo de explicar dos minutos los cálculos matemáticos. Si no mal recuerdo, en la receta de croissant, todo donde lo vimos más a fondo. Sí, ahí realmente... De todas maneras, te invito a ver todos los videos, ¿verdad? A donde hablamos mucho de costos, hablamos de cálculos matemáticos y también vamos a preparar un material especial para cálculos matemáticos y costos. Vamos a ver por acá. Dice por acá, ¿Sería interesante incluir en las clases virtuales el uso de mejorantes para la panadería? Bueno, el tema es que hasta el momento no han sido necesarios. Sí, por el momento no se nos ha ocupado. Por el momento, los productos que hemos hecho, ninguno ha requerido mejorante. Sí, sí, sí. Dice, ¿Para acá en cuánto se puede vender una torta más pequeña? Depende del país de donde estés. Más pequeña, es que porque me hablan muy, muy... Tal vez... No tengo parámetros, porque no sé qué tan pequeña. ¿Una porción cuánto va al día? Una porción acá anda de entre 4 y 5 dólares. Se va a ir por acá. Una cafetería. Nos dicen por acá, ¿También se puede en cocimiento lento? Sí, pero posiblemente toda noche, ¿no? Correcto. Nos dicen por acá, veo que esta torta no lleva huevos, ¿por qué? El efecto de acortamiento de reclutin, que es el efecto que me da esa sensación de desborón en la boca, me lo da la grasa, los huevos me brindan volumen. Yo no quiero volumen en una torta chanera. Bueno, para los que están preguntando sobre lo que es la temperatura y el tiempo, estamos horneando lo que son los discos a ciento... Esperas por acá. Nos dice por acá, ¿Sería bueno que expliquen la diferencia entre leche condensada y sucedáneo? Un sucedáneo, la leche condensada contiene únicamente grasa de origen lácteo, mientras que el sucedáneo va a tener grasa vegetal añadida. Nos dicen por acá. Nos dicen por acá, ¿Por qué en el horno se encoge? Perdón, por aquí. Dicen por acá, ¿Por qué en el horno se encoge la pasta? Bueno. Se encoge porque, bueno, en este momento no se encogió. No, no está encogido. No, se encogió, si en su floseta se encogió es porque tiene muy poca cantidad de grasa o está usando la harina incómoda. Vamos a dar unos segundos para que se enfríe. Ah, nos dicen por acá que están hablando de los grumos del azúcar en polvo. Ah, sí. Este, nosotros no tuvimos grumos ahorita, pero si gusta, si está muy grumosa, va a dar redundancia, la colan, nada más, la ciernen. Vamos a poner un poquito de leche condensada o manjar en nuestra base. Sí tengo que esperar, no, sí tengo que esperar a que esto se enfríe un poquito porque no lo puedo tocar ahorita, ahorita claramente está hirviendo. Cinco minutos van a ser suficientes. Vamos a ponerlas en la mesa, tal vez. Para que se enfríe un poquito más fácil. Más, es por ahí. Para quitar como la fuente de calor. Aquí tenemos cuatro Vamos a ir poniéndola suavecito Con amor Con amor, si Ay, Fabi, ya me la estoy sabiendo Nos dicen por acá ¿Puedo extender una capa? Estas las metí en otro horno Cuidado Estas las metí en otro horno y agarró un poquito más de color Pero no pasa nada Vamos a ir por acá Ya llevamos Unas siete Dicen por acá, ¿se puede extender una capa en una bandeja Y cortar con un molde redondo o plato? No, se van a quebrar Es que es el momento de ponerlas, creo Sí, cuando yo voy a armar la torta sirena Ahí es donde se van a dar cuenta El por qué El por qué yo ocupo esos discos Nos dicen por acá que qué más puedes hacer con esta pasta ¿Qué más se puede hacer? Al mejor es de la nada más Ok, esta pasta duraba seis meses en refrigeración Congelada Congelada Sí, ya puesta en los discos Ya extendida ¿Y en refrigeración? Cuatro días Cuatro días Nos dicen para acá que qué se refiere con sucedánea Explicaba que cuando hablamos de leche condensada Subcedánea Es una leche condensada que ha sido alterada Y se le agrega grasa vegetal Mientras que la leche condensada real Es una leche condensada que la única grasa que contiene Es la grasa de la leche Por ende es mucho más sabrosa Nos dicen por acá ¿La margarina que venden en Maica sirve? ¿La industrial? Cualquier margarina funciona Ok, vamos a ver Nos dice Jorge Quintanilla Mi pregunta no corresponde a la clase de hoy Pero he hecho panes con maza madre Y me quedan geniales con la corteza crujiente Y al rato ya no está tan crujiente ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde vives? Jorge Jorge ya nos había puesto un mensaje Normalmente eso sucede Bueno, en Centroamérica nos va a suceder mucho más Por la humedad relativa del ambiente Entre más humedad relativa hay Más suave se va a poner la corteza rápidamente Ok, nos dicen por acá En caso de que tengamos la leche condensada de la grande No sé a qué te refieres de la grande No es posible hacer manjar Solo en lata se puede Solo en lata, sí Se hace para la bolsa así poquitos La bolsita como la que nosotros usamos La que nosotros usamos para la leche, ¿sí? Ajá Algunas azúcar en polvo tienen maicena ¿Afectan algo la pasta? Traten de conseguir azúcar en polvo la más dura posible Nos dicen por acá, Stephanie ¿Qué son los mejorantes? Mejorantes son unos químicos que Como la palabra lo dice, mejoran el pan Son los anabólicos de la panadería Nos dicen por acá Le diga que en cocimiento lento Son ocho horas Más o menos Me dice por acá Esa harina suave la que se puede usar Y margarina normal ¿Me explicaba? ¿De dónde nos escriben? Me gustaría cuando pongan la pregunta Nos digan de dónde nos escriben Porque para mí es más fácil responder Si se de dónde están Ok, nos dice por acá Si se pudiera hacer un producto ¿Se pudiera hacer un producto para diabéticos? Creo que hay unas personas Que hacen leche condensada O dulce de leche Para diabéticos A ver si consigue el proveedor El problema es que las harinas Como les he explicado siempre Aunque no contengan azúcar Aunque la eliminemos por completo el azúcar Las harinas en el cuerpo Se convierten en azúcares Vamos a ver ¿Qué más tenemos por acá? Nos dice Félix por acá Lo malo de estos cursos Es que uno no puede probar Hasta que lo haga en casa Muchas gracias Bueno, sin ningún problema Oye, las tiendas de la tepana Ahí venden todas las tiendas Nos dicen Ok, bueno Ya lo metí La espátula Lo metiste entre el Si Ahí es que no me llega el cable Ahí está Eso es como Soltarlo un poquito del molde Exacto, ya lo solte Voy a ver si lo puedo agarrar Con un pedacito de papel Que está muy caliente ¿Esto se puede ir armando caliente? Si Uno puede esperar a que se enfriera Voy a llamarlo tibio De hecho a mí me gusta más tibio Porque se Salen más fácil los discos Está muy caliente Está muy caliente Estoy congelado Venga ahí donde va poniendo Con un cuidado Ven Eso pasa Tafis Ahora Echamos a perder el video ¿A qué vamos a hacer? Eso nos puede pasar A todos A cualquiera Puede pasar eso A todos Entonces Con mucho amor Se levanta Y se coloca Y se va armando Como un rompecabezas Dependiendo de las partes Que se hayan quebrado ¿Quieres? No, de verdad ¿Cómo? 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 No me cansa Es que creo que Por ahí quedó un pedacito Ahí está Perdón Ahí está Mírenla Ya está armada Ya nadie sabe Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Disculpen Si no puedo pasar Sus comentarios Es que tenemos Varios comentarios Junto Entonces se van ahí Moviendo Y se van ahí moviendo Pero estamos Para ustedes Para responderle Todas esas preguntas Que ustedes tengan Que son muy importantes Para nosotros Nos dicen que Por acá Nos saludan Desde El Salvador Javier Saludos para todos Todos amigos salvadoreños Y para todos los hombres De Centroamérica Hemos tenido la oportunidad De conocer los cursos Que damos En la región Nos dicen por acá Que qué bueno eres Hermano Rompecabezes Bien Eso me dejó La cuarentena ¿De qué que ahora? Ok Me gusta usar la bolsa Porque es más fácil La distribución Entonces yo nada más Voy a hacer esto Se ponen cantidades ahí Que se pueden exparcir bien Saludos Allá en Indiana Los ticos Y los no ticos También Que nos ven fuera allá No se asusten No se asusten Todo eso tiene regla Hola En Chiquimula No se si lo pronuncie bien Pero en Chiquimula Guatemala Saludos Saludos Nos dicen para acá Enseña hasta los accidentes Ustedes saben Que todas las caídas Tienen algún aprendizaje Exacto Y si lo hiciéramos Si no lo hiciéramos en vivo Entonces ya uno lo edita Ya no se dan cuenta Pero la idea es que puedan ver también Como solucionar Y que no se asusten Saludos a República Dominicana Ahora vamos a poner otra Es que me da miedo Porque se me quebró Porque estamos Esa es nuestra política Se me quebró También Tengo la ventaja De que yo puedo doblar un poquito Puedo doblar la 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 Al ser del disco Entonces no es fácil Introducir Exacto Y Bien O sea Ya con una capa También es más fácil ¿Verdad? Listo Bueno Así de simple Y quien se dio cuenta Que estaba quebrada Nadie Solo los que lo vieron por ahí Los que los vieron Vamos a ver Ese manjar se ve tipo Cajeta Saludos desde Guatemala Ahora es que si Si Parece una cajeta Que rico Vengo la boca a Chagua Es que Es que En México Le dicen Cajeta Si no me equivoco Si alguien me corrige Si me equivoco Al dulce leche Hecho con leche de cabra Ajá Sí Bueno no sé si era de esta cajeta Pero igual será muy rico Como se llamara Esa la parte de México Posiblemente le digan igual Dicen por acá Saludos desde Chile Saludos a Argentina Dice En Argentina Se llama Torta rojela Rogel Ajá Se prepara con dulce de leche Ajá Tiene que ser la primera ¿Vieron que fácil Con los discos Nos dicen por acá Y la porcionan No es difícil partirla No para nada No se quiebra al partir Es tan borlosa Que no se quiebra al partir Nos dicen por acá Esto es una idea De William Duran Haga un video Con los errores Más comunes De la panadería Sería interesante ¿Puede ser? Nos dicen por acá Licuar la azúcar corriente Funcionaría para hacer azúcar en polvo Sí O procesarlo O procesarlo Ok Jorge es de la ojelita El de la masa madre Que es el que se le Sí compañero El tema es ese Costa Rica es un país muy húmedo Y tenemos problemas con La vida útil De los panes artesanales Por la corteza Entonces es un problema Que tienes tú Y tienes dos Les dicen por acá Hola queda tostadita No me gusta cuando queda tipo galleta Esto queda Que se desborona la boca Se desborona Me la estoy imaginando fácil Tengo la boca chava Nos dicen por acá Que tal vez Echando lo que es vapor al horno Puede que queda un poquito más crujiente Eso sí queda crujiente El problema es que no se mantiene Es por la humedad relativa Y si vas a Puerto Viejo A Limón Va a ser peor Y si vas a un lugar Que sea muy Húmedo Es peor Sí, eso es interesante Porque todo depende también De las condiciones Si tú ves Aquí estamos en un país tropical Donde la humedad relativa Incluso alcanza En ciertos lugares Hasta el 100% ¿Verdad? Como Limón o así Pero vas a Francia Y se te secan los labios Porque estamos con una humedad relativa Del 50% O vas a Las Vegas Que es un desierto O a Perú Que se te secan los labios Y se te bajan En un día Porque la humedad relativa Es súper baja Y los panes Se mantienen más secos Entonces Se mantienen Crojantes Más tiempo Nos dicen por acá Vamos a ver En Guatemala Se le echa Turrón cocido Turrón cocido Es lo que yo ya he investigado Un poco Turrón cocido Es merengue italiano Con merengue También La decoración Va a ir de acuerdo A como ustedes gusten Hay gente que lo hace con merengue Nosotros acá en la panaría Cambiamos A veces Lo hacemos con merengue Una temporada Y otra temporada Le ponemos mucho dulce de leche Mucho manjar Ahí está caliente Nos dicen por acá Para los que no vi No Tal vez no Vieron Como no leyeron Esto es manjar Esto no es dulce de leche O sea Si es dulce de leche Pero es Hecho casero O si No estoy mal Bueno Yo le llamo manjar Es leche con ensada Cocinada Dicen por acá Que si vamos a hacer lustre No Vamos a decorarlo Con la misma Leche con ensada Venga ahí Venga ahí No me dióchate En realidad En realidad con los discos Es súper fácil Súper súper fácil Acomodarlo Vamos a ver Dice que turrón Se le hace Para queques fríos Que no se derritan Ok Tratando de pensar Que turrón Es merengue italiano Ningún merengue Ningún merengue Soporta la humedad Por ende No soporta No soporta Las cámaras de refrigeración Porque el azúcar Es hidroscópica Y absorbe La humedad del ambiente Y se derrite Nos dicen por acá ¿Cuántos gramos de manjar Usas por capa? Eso saca el color Normalmente Nosotros estamos usando Media lata Por cada Por cada capa Porque son 5 latas 5 de 10 Un poquito menos Un poquito menos de 5 Porque tengo que guardar Un poco para La cobertura de arriba Vamos a ver Nos dicen Para hacer los alfajores Con esta pasta Se ponen directo En la bandeja Si Se va directo Se engrasa Más o menos Como esto Un poquito grasa Pero el tema es que Aquí no se van a peorar Tanto porque son más gruesos Muy bien Vamos a ver Por acá ¿Cómo puede hacer uno Con un horno convencional De cocina pequeña? ¿Se pueden poner Varios niveles de rejillas? ¿O qué? ¿O qué? ¿Puede pasar con el calor Si solo calienta abajo? Bueno Estos hornos Como les explico En el material Vemos un poquito También de los hornos Caseros Es todo un mundo Porque el que le dice A usted Parámetros exactos Para un horno casero Le está mintiendo Porque todos los hornos Son distintos Entonces Aquí no queda más Que probar Y errar Probar Y errar Hasta que Llegar al punto exacto De horneo Nos dicen Por acá Y con merengue ¿Cuánto tarda En arruinarse? Normalmente Este es un producto Que se vende muy rápido Con merengue Aguantará Cuatro días Quizás Por acá Nos están preguntando Por los discos Para las personas Tal vez Que no pudieron verlo Porque se conectaron tarde Lo que es Fabi Va a poner En su página oficial Va a ponerle Un link De una página Para que puedan verlo El link De una De una Persona Un comerciante De acá En Costa Rica Que Hace de estos De estos discos Igual Tiene varios tipos De moldes Entonces Cuando ustedes Lo contacten Pueden ahí fijarse Nos dicen por acá ¿Entre capas Puedo usar almendras O alguna otra semilla? Si O pueden alternar Alternar esto Con Nutella Uy que rico Lo que pasa es que A mi la Nutella No me agrada tanto Me parece demasiado Esto es dulce también Pero me parece Demasiado dulce la Nutella Hay gente que le gusta Y puede alternar Y hacer una torta chilena De Nutella Que rico Nos dice Los volví Dispultamos a ver ¿Cómo se hace La pasta filo? Eso Lo vamos a ver En los En los De hecho Estaba ayer Trabajando en ese material Vamos a verlo En los recetarios Que vamos a tener Vamos a hacer Vamos a explicar Cómo se hace La pasta filo Y cómo se hacen Las colas de langosta Italianas Que es una técnica similar Donde es un hojaldrado Pero un hojaldrado Con grasa líquida Nos preguntan Si en Guatemala Sabemos a alguien Que haga esto No sé Ahí sí está difícil ¿Verdad? No sé si es el que haga esto No sé si conoce El producto como tal O puede ser usted El primero Y se hace millonario Y también Nos preguntan Por los discos Esos discos Los hace cualquiera Eso sería como Buscar algún proveedor O bajarateros O un proveedor De moldes Si no se haga nada más Nos dicen por acá ¿Cuál es el merengue Que se usa normalmente Para que aguante frío? No, ninguno El merengue no aguanta frío Tenemos Ay Fabi Que rico que se ve Muy bien Esta receta Nos rindió Para los 10 discos ¿Verdad? 11 discos 11 discos Entonces son 11 De los que estamos poniendo Si pero Uno Es para decoración Ok Dicen por acá Fabián Podríamos usar la crema Que está de moda Con confites Con confites De estos rojos Que venden Son como Con relleno No sé No lo conozco Ah ya ¿Cómo se llaman Estos confites? Los rosanas Los rosanas Sí Seguramente Sí Nunca he visto Yo sé que venden He visto que venden Los tarritos De relleno Pero sí Posiblemente Debe ser delicioso Eso A mí me gusta mucho Ser relleno Nos dicen Para acá Crema pastelera Con higos Para el relleno Puede ser Dice ¿Qué hacer Para que el relleno No quede tan dulce? No hay mucho Que hacer Eso es como para Ojalá que No hay mucho Que delicioso Porque si eso Es una torta De estas chilenas Es bastante dulce Nos dicen por acá Que qué medidas Bueno Las medidas Estamos usando Un disco De 25 Centímetros De diámetro Son Esta pasta Nos alcanzó Para 11 discos Pero como dijo Fabi Uno es De Bueno Para decorar Esta torta chilena Es de 10 capas Y nos están preguntando Por el precio ¿Cuánto fue que me dijiste Fabi? Disculpa mi mente 32 dólares Entera Más o menos 32 dólares Entera Y la es porcionada Entre 4 y 5 dólares Servida en una cafetería Entre 4 y 5 dólares Acá en Costa Rica Que Costa Rica Micaro ¿Verdad? Ajá Posiblemente Sea un poquito Más barato En otras partes Nos dicen Para cuando la Disculpen mi pronunciación Loglitela Son las colas de langosta Ah Estas son las colas de langosta Cierto Vamos a ver Para cuando la hacemos Nos dicen Por acá ¿Qué pasa cuando Cuando a este tipo De pasta Se le pone maicena? Nada Es otra receta Nada más Si te gusta Como queda Dicen por acá ¿Cuánto puede valer Una torta Si? Bueno Ya Fabi lo dijo Son como 32 dólares Acá en Costa Rica Bien Ahora Puedo tomar Esta es una decoración Clásica Ay que bonita Parece una rosita Y Un segundo Ahora se va al agua Un segundo Un segundo Miran que bonito Se ve Lo tenemos De Diez Diez capitas Perdón si se pega Disculpen Estamos de diez capitas Aquí con la decoración Nos dicen por acá Como decía recién Acá en Argentina Se llama Una de las recetas De galletas De la misma cantidad De crema de leche Que de harina Y se termina Con merenguita Aliano arriba Si Es otra versión Ahora De las proporciones Ahorita los paso Reganeme Ningún segundo Voy a agarrar Esta Galleta Y la voy a Quebrar La voy a hacer polvo Ay que rica Se ve Es super Bonosa Miren Es como Las galletas De mantequilla Esta receta Se puede utilizar Como para hacer Una base De cheesecake No No Mejor no Dicen por acá Se ve Deliciosa A mi me encanta La torta chilena Vamos a ver por acá Dicen por acá Katia De hace rato Espero que caiga Un pedazo Por acá Y nada No No Creo que se va a quedar Esperando Está difícil Está difícil Es Los pedacitos Estaban Entre 4 a 5 dólares ¿Verdad? Si Y Esta torta chilena Terminada ¿Se guarda en refri? No O sea Va Puede aguantar En ambiente ¿Cuánto? 4 días 4 días Entonces dice Hubiera cogido La que se quebró Ya está abajo Ya no se podía agarrar ¿Pero quién se dio cuenta Que se quebró? Solo ustedes Y ya Y ahí Las viendo ahora sí Nadie sopo Y nadie sabe Vamos a limpiar Un poquito Nada más Para que se vea Vamos por aquí Está deliciosísima Dice El strudel de manzana Es muy difícil de hacer No Son Son Hay muchas formas De hacerlo Sí Bueno Por acá Tenemos saludos Desde Guatemala Dice Por acá María del Carmen Muchas gracias Es una excelente Torta chilena ¿En Guatemala La conocen? Pues me parece que sí ¿Alguien en Guatemala Que me diga Si la conoce? Vamos a ver Vamos a ver Va a ser por acá ¿Cuándo haces Napoleón? Lo guardamos Para otra Torta chilena O lo comemos O lo comemos O se lo comemos O se lo comemos O se lo comemos Podría hacerlo yo Yo me sacrifico Vamos a esperar un momento Que Fabi venga Vean que buena se ve Fabi Esto lo podemos decorar Tal vez con Maní Con almendras Demás ¿Verdad? No se puede ser Almaní Almendras Almendras Almaní Almendras Tostadas Este Se puede decorar Con merengue Que rico Ya me lo estoy imaginando Como el que hicimos La vez pasada Dice Fabián Las galletas Julieta Porque son tan ricas En textura Es por el material De la grasa Es por la materia De la grasa Exactamente Es por eso Que bueno Nos parece que si Si conocen La torta chilena En Guatemala Dicen por acá Y la mejor De Coco Colato Debe ser una pastelería O un lugar Me imagino que si Bueno Podrían ver aprecios Ese fue La preparación Del día de hoy Les doy muchas gracias A todos Por acompañarnos En el live Ojalá que Mucha gente Pueda aprovechar esto Porque esto Es una Esto Es una fuente De dinero Conozco gente Que se dedica A vender Sino de esto Y con eso vivo Así que Para mi es un placer Como siempre Poder compartir Con ustedes Lo que Dios Me ha dado a mi Que es Saber hacer Para aderir Y entre más personas Puedan Adquirir estos videos Para mi va a ser Una bendición Así que Si ustedes pueden compartir Este Será muy bueno Muchísimas gracias Gracias a Movinos Muernos Por Darnos nuevas harinas Este No vamos a partir La torta chilena Ahorita Porque esta caliente Y no esta Si yo la parto ahorita Se me va a correr No se si lo pueden ver Como se mueve Como se mueve Véanla Véanla Si no anotan Si no anotan Si claro Si se anotan Véanla como se mueve Porque Al estar caliente Me hace más líquido El dulce de leche Que se enfríe Por completo Para poder partir Ok Perfecto Tienen alguna pregunta Alguna duda Nos dicen que Si se podía combinar Con jalea Hace muchos años En las panaderías Para ahorrar costos Se intercalaba Jalea de guayaba Dulce de leche Jalea de guayaba Dulce de leche Pero a mí me gusta Podría ser Desde por acá La crema chantilly funciona Si El tema es que Tendés guardar en frío Y el problema En frío Es que seca La dulce de leche Esto lo vuelve Muy feo Seca muy feo Vamos a ver por acá Lo que está en boronas Es una misma lámina De disco De las que Fabi Utilizó para hacerlas Simplemente se desboronó Y se utilizó Voy a hacerme para allá Para volver a poner Los ingredientes Entonces para repetir Aquí de manera rápida Estos son los ingredientes De la torta chilena Es uno De los ingredientes Muy básicos Es Mil gramos Un kilo De harina 750 gramos De margarina 250 gramos De azúcar En polvo Y para lo que es el manjar Son 5 latas De leche condensada Cocinadas en olla de presión Por 20 minutos Por ahí en los comentarios Dicen Que Lo que se necesita Es poner las latas Que te quepan En la olla de presión Echarles agua Que las cubra Y ponerlas 20 minutos De igual manera Por ahí también nos dijeron Que en lo que es En olla de cocimiento lento Unas 8 horas Pueden poner Vamos por ahí Uy que montón de mensajes Que emoción Vamos a ponerlo aquí Y creo que Si tienen alguna otra pregunta Si tienen otra consulta Podrían Ya grabar Este último Momento Acá está La La estrella Del día de hoy ¿Vieron que fácil? ¿Vieron que es sencillo? Fue muy muy fácil Muy fácil Y esto Y esto no requerimos Máquina Podemos hacerlo a mano Lo que vamos a hacer Es un horno Y los discos Nada más Y los discos Hacerme por acá Entonces No sé si Bueno Dice por acá ¿Tienen algún secreto A la hora de cortar? Gracias No Que esté fría Nada más Nada más Que esté fría Bueno aquí tengo una Que está partida Por eso Vamos a traer Vamos a traer Entonces Esta fue la que hizo hoy Por acá Pavi va a traer Una que Se hizo aquí En la panadería Para la venta Nos dicen que si Se puede cortar Con un cuchillo De cierre Sí Esta La decoraron Antes que La hicieron aquí En la panadería Esta está decorada Con almendra tostada Y esta partida ¿Está bien? Si quieres Ponme un trocito Para que vean Las capas Ahí están ¿Cuántas Puedes hacer con eso Para ir? Aquí hay seis Es ahí Los seis pedazos Y ahí está La almendra Ustedes la decoran Como ustedes gusten ¿Cuánto tiempo Tenemos que dejarla Enfriando Fai? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo Tenemos que dejarla Enfriando? Así que esté Completamente fría Ahí tal vez Ahí tal vez Si sea bueno Meterla a la refri Una hora tal vez Para quemarle Y una vestiguita La cortamos Si Ok Las porciones Son unas doce 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 bien grandes O Veinte personas Fácilmente Comen acá Las cantidades De los ingredientes Las acabo de pasar Por si gustan Verlas Cuando vuelven A ver el video Correcto Lo que son Las recetas Están gramos Y pesa Con una balanza Bueno con una romana La balanza La báscula La báscula La crónica Y creo que tal vez Ah no Ahorita Podemos ya Irnos despediendo Terminamos entonces Muchas gracias a todos Por acompañarnos El jueves Si no me equivoco Son pan a minuto Es un pan muy fácil De hacer No necesitamos máquina Podemos hacerlo a mano También Rapidísimo de hacer Así que Esperemos que nos acompañen Y estén pendientes De lo del recetario Que va a ser buenísimo Eso les va a ayudar A todos Aquellos que quieren emprender Ahorita en esta época De crisis Les va a ayudar Y les voy a compartir 23 años de experiencia Que yo hubiese deseado Tener cuando inicié Así que Nos vemos Si nos permite El próximo jueves Hasta luego Es por acá Recuerden que el día de hoy Estuvimos utilizando Lo que fue la harina Arizol ojalve O Arizol winter No Arizol roja Conocida acá Costa Rica Pueden llamar A los 800 harinas Acá Y se contactarían Directamente A molinos modernos Ahí les estarían Diciendo Cuándo es el costo Y las presentaciones De igual manera Pueden conseguir Lo que es la harina Espiga o jalre En El Salvador Para los demás países Acá en Centroamérica Pueden llamar A molinos modernos O meterse en la página Y ahí estarán Y ahí les estarán Atendiendo Les estarán diciendo Cuál es la harina Necesaria Para poder realizar Estas recetas Muchísimas gracias A todos Muchas bendiciones Gracias por estar Con nosotros El día de hoy Se los agradecemos Un montón Chao 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 Gracias.